youtuberos ahora en windows 10 al usar bloc de notas podemos hacer zoom y es muy fácil de hacer pulsamos la tecla control y vamos girando la rueda del ratón y vemos como el texto se va agrandando o achicando así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para dictarle a word o bloc de notas y escribir a por ti y este link para aprender cómo desordenar palabras y frases con aleatoria lista online y este link para aprender cómo se hace para escribir la barra invertida y este link para aprender cómo escribir y corregir tus textos con cadmily wright